La presencia de este patrullero de la Policía Nacional en los exteriores del Colegio Fiscal José Alfredo Llerena responde a un proceso disuasivo y coordinado para proteger a sus 1.479 estudiantes del consumo de drogas y otras sustancias que les son ofrecidas a pocos metros de los establecimientos. Con sus miembros de civil y aparte de la presencia física de ellos identificados está haciendo un trabajo que está dando resultado. Situaciones así han sido captadas en más de una ocasión por las cámaras del sistema de seguridad EQ911. El plan del Ministerio del Interior contempla una intervención directa de la Policía Nacional en los exteriores de los centros educativos así como en las zonas periféricas de masiva presencia de jóvenes. Tenemos los horarios en los que salen los planteles y como les digo realizamos un patrullaje preventivo en el cual también analizamos perfiles para ver personas sospechosas y hacer un registro preventivo a las personas. La lucha para frenar el consumo juvenil de estas sustancias también implica un trabajo coordinado entre docentes, estudiantes y sus padres de familia. Por ello los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social han dispuesto en los planteles la aplicación de guías metodológicas para tratar y prevenir el problema desde una óptica integral. Para que el alumno esté preparado a que cuando le ofrezcan diga no, porque ya está concientizado él a que cuáles son los daños que causan. Estos programas serán socializados en todos los colegios fiscales de la región costa y con mucha mayor fuerza en los planteles de Guayaquil desde el próximo 6 de junio. César Eduarte, Ecuador TV. Gracias. Gracias. Gracias.